muy buenos días queridos amigos cómo están todos espero todos estén muy bien el día de hoy voy a hacer un vídeo muy muy solicitado por la gente que tiene bordaduras bueno lo va a explicar para las bordadoras brother pero también sirve para cualquier bordadora en cualquiera de los casos el tema de hoy va a ser porque la bordadora cose pero la aguja no baja acá tenemos dos problemas tenemos el problema mecánico y tenemos el problema de software generalmente en las máquinas brother de la línea pr no existe problema de software al software me refiero problema del sistema operativo de la máquina no hay manera de que la aguja debe de bajar en la sw y en máquinas industriales si existe manera de este configurar para que por medio del sistema operativo de la máquina no baje la aguja no entonces por el lado del sistema que es el más fácil si estás teniendo ese problema lo que vamos a hacer primero es poner la máquina en defectos de fábrica no con los valores originarios y ver si funciona si tienes brother pr no no te preocupes por eso la aguja no baja porque la aguja no baja la aguja no baja porque está más alto que las otras agujas y no es eso sino que la aguja tiene que tener una altura porque ya tiene como es como un selector por la parte de atrás que gira de esta manera y hace que bajala entonces aquí yo estoy teniendo un problema con la aguja número 4 no si ustedes ven vamos a poner la aguja vamos a poner la 1 mira ahí está la 1 si yo la pongo a coser la 1 está perfecto está bajando ahí está bajando vamos a pararla cuando yo pongo la aguja número 4 vamos aquí a configurar acá mira aquí está bajando mire enfócalo aquí pero la aguja que abajo no va si bien pero si yo lo ayudo lo bajo un poquito el baja si va porque fíjense voy de nuevo vuelvo a comenzar ahí no agarra si yo agarro la aguja y la bajo un poquito el baja porque baja porque la aguja está más arriba que donde agarra el selector lo que tenemos que hacer es bajar un poquito la aguja porque la aguja está más arriba que las otras agujas ok generalmente puede ser porque la goma anti ruido que está arriba de la cajita de la aguja si se rompe obviamente sube la goma anti ruido supongamos que es un dedo y esto queda así si esto se quita la aguja sube si me entienden porque la caja de la aguja está aquí la goma hasta aquí si la goma se rompe y la goma generalmente o se rompe o se desgasta en este caso de estas máquinas la goma es como de es como de plástico en cambio en el caso de las sw y máquina china generalmente es de goma entonces la goma no se rompe pero pierde la consistencia en este caso se tuesta y se parte ese vídeo también lo tengo el de cómo cambiar las gomas de todas maneras lo voy a volver a hacer no en el vídeo entonces fácil vamos a ver ya vimos cómo baja vamos a ver cómo lo vamos a arreglar y vamos a ver por qué pasa entonces vamos a agarrar un destornillador de estría vamos a aflojar los dos tornillos de acá al lado sin sacarlos y de este lado si quieres de este lado la máquina tiene un cuadrito entonces nosotros vamos a jalar el plástico hacia nosotros un poquito y ahí ya salió perdón entonces ahí ya salió y acá esta es la goma que me refiero pero podemos ver que la aguja está más alta porque puede ser esto porque estos tornillos mira aquí la altura de la barra de la aguja de estos tornillos probablemente que está más alto si exacto está más alto vez los tornillos están flojos qué pasa con la vibración este no está aflojo pero el de arriba así con la vibración se pudieron haber aflojado en lo que esto afloja verdad se va para miraba yo lo muevo pero él se va para arriba entonces si yo vamos a vamos a déjame dejarlos así vamos a apretarlos para que vea ok vamos a dejar estos tres botones prendí pegados y le damos prender ok nos va a salir este menú nos vamos a ir al menú del lado izquierdo que dice main board test mode y nos vamos aquí donde dice main motor test aquí está en el hilo número 4 entonces vamos a rotar aquí en el segundo y ahí podemos ver que no baja ven miren como la máquina está funcionando vamos a girar un poco más rápido a ver si nos ayuda y no baja porque el selector en la parte de atrás no deja lo que hace que el selector no se ve bien entonces quitamos verdad lo que vamos a hacer es vamos a bajar un poquito de igual manera si la vemos de frente lo que pasa que es que según esta aguja está ahora vamos a cambiar esta aguja de aquí ya sí 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 está más arriba pero lo voy a cambiar igual para poder hacer bien la prueba vamos a cambiar esta aguja parece que estas agujas planas en este caso el oro de mucho más fácil porque la aguja es plan pero tienen que tener en cuenta para las máquinas este para otras máquinas que el real debe ir adelante y la barrica para atrás no entonces nada lo que vamos a hacer acá es que vamos a bajar esto vamos a aflojar acá y vamos a bajar la aguja que un poquito mira vez vamos a presionar podemos verla al ojo que que en todas las líneas de los ojos aquí en las agujas iguales y más o menos al ojo probablemente este debe debería bajar ahorita vamos a probar a ver vamos a apretar bien vamos a aprovechar y vamos a apretar todos estos tornillos de una vez aprovechar para no tener que abrir otra vez porque los fastidiosos de todo esto después tiene que enhebrar los hilos yo tengo esta máquina esta máquina tiene la biela mala esta máquina y todavía la máquina no termina de reventarse estoy esperando que se reviente para arreglar y tengo como dos años en eso y la máquina la biela hace que me que el cabezal se tranque no bajan las agujas aquí ya debería solucionar vamos a ver mainboard test vamos a rotar y ahí está la guía vamos lento en 70 es lo mínimo aquí está stop bien vamos a rotar muy bien de igual manera vuelvo y les repito si ustedes quieren generalmente la rober no por sistema pero si ustedes quieren en brother este resetear a valores de fábrica esto es otro vídeo pero como estamos aquí mismo en estos pasos en otra pantalla le puede decir podemos cerrar y nos vamos a panel bordes mode y aquí podemos resetear a valores de fábrica pero no lo voy a hacer porque a mí no me interesa ya tengo la máquina como entonces nada facilito lo que vamos a hacer ponemos acá para que pase esto acá a ver jalamos para este lado para que no se nos parte el plástico y apretamos a pulsitos suavecito suavecito para no romper plástica aquí no se puede este apretar con un drill o con un taladro porque van a romper la pieza entonces apagamos la máquina y bueno amigos ya estamos listos un vídeo rápido sencillo espero que te haya gustado el vídeo que te haya servido si es la primera vez que ves mis vídeos te invito a que te suscribas al canal y puedas tener acceso a todo el contenido que tenemos y tratamos de subir vídeos todos los días los quiero muchísimo les pido disculpas a veces cuando no respondo sino que siempre estoy ocupado acá en la tienda los quiero mucho 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 nos vemos mañana pasado con un próximo vídeo muchísimas gracias